Ciudad Abierta se emplaza en las Dunas de Ritoque, al norte de Valparaíso, y fue fundada en 1970 por poetas, arquitectes, diseñadores, escultores, filósofes y artistas que buscaban aunar vida, trabajo y estudio en torno a la poesía y a los oficios. Surge tras la travesía de Amereida, realizada en 1965, desde Tierra del Fuego hasta Santa Cruz en Bolivia, donde una parte del grupo se preguntó por el sentido de América y fue dejando obras e intervenciones en el camino para luego proponer, en el poema de Amereida, un modo de ser y habitar el continente. El poema invierte la posición de América y la representa como un mar interior para ser descubierto, reflexionando sobre la condición de América Latina y la identidad que se revela al invocar el territorio virgen con el que se encontraron los conquistadores. El espíritu colectivo, libre y desjerarquizado de este proyecto, lo convierte en una obra abierta que vive hasta hoy. ¡Quédate en casa! ¡Quédate en ARTV!